24 ha registrado en exclusiva, ahí lo vemos, la llegada hace pocos minutos del periodista de la cadena de Univisión, este periodista mexicano, Jorge Ramos, al aeropuerto internacional de Maiketía, en la capital, en Caracas. Este reportero confirmó que el régimen de Maduro ha ordenado su expulsión de Venezuela, luego de una entrevista que le resultó muy incómoda a Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, en donde, según denunció Ramos y su equipo periodístico, fue retenido durante dos horas. Así lo expresaba Jorge Ramos. Nos expulsaron del país. Nos expulsaron del país. ¿Cuál es la razón? No nos dieron razón, solo nos dijeron ayer en la noche que habíamos sido expulsados del país. Y esto ocurre después de una entrevista que tuvimos en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro, una entrevista que ellos habían autorizado a través del ministro Jorge Rodríguez. La entrevista había durado cerca de 17 minutos, cuando después de hablar sobre la falta de democracia en el país, sobre las violaciones a los derechos humanos, los prisioneros políticos, la crisis humanitaria, le mostré un video a Nicolás Maduro de unos muchachos comiendo de un camión de basura. No le gustó, trató de terminar la entrevista y se levantó y se fue. Bueno, yo en ese momento le dije, eso es lo que hacen los dictadores, no los demócratas. Inmediatamente después, su ministro Rodríguez nos dijo que esa no es la entrevista que ellos habían autorizado y nos quitaron, nos confiscaron las cámaras, nos confiscaron todo el equipo, nos pidieron los celulares y me expulsaron del Palacio de Miraflores. Pero antes de salir, me metieron en un cuarto junto con una productora, nos volvieron a pedir los celulares, nos negamos a hacerlo. Y en ese instante apagaron la luz del cuarto y por la fuerza nos quitaron el backpack, los celulares, se levantó y se fue. Yo en ese momento le dije, eso es lo que hacen los dictadores, no los demócratas. Inmediatamente después, su ministro Rodríguez nos dijo que esa no es la entrevista que ellos habían autorizado y nos quitaron, nos confiscaron las cámaras, nos confiscaron todo el equipo, nos pidieron los celulares. Entonces, señor Ledesma, alcalde Ledesma, ¿qué tipo de lectura da este nuevo hecho de represión hacia un medio de comunicación, hacia un periodista, que estaba mostrando este video, por favor producción si me lo facilita, del que habla Jorge Ramos justamente, estaba conversando con Nicolás Maduro y de pronto le muestra un video en el que se ve a ciudadanos venezolanos, algo que no es desconocido que sucede en Venezuela, sacando comida de la basura.